Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaQs cuando Skyrim. Hoy, hoy, ayer estuve por Chapu en la noche y había un violinista que también estaba tocando con un güey que tocaba la flotada transversal que, déjenles platico para concentrarme, que era el tipo que estaba tocando la gaita en el festival medieval del fin de semana pasado. Bueno, así de chiquito es Guanatos. Ahora ya lo saben. Bueno, entonces yo aquí ando con una ronquera enorme. Y... Hay muchas cosas que hacer y no sé cómo hacerle. Tengo que curarme el vampirismo. Me pude haber ido a curar a una... ¿cómo se llaman? Shrine... ¿cómo se traduce? Capilla, lo que sea. A una de esas para tomar una bendición de uno de los dioses porque hay muchas... De hecho, pude haberlo hecho en Wairon, pero eso solo funciona tres días después de que te infectas. Y creo que ya llevo bastante más que eso. Entonces, dentro de poquito rato, si no me trato el vampirismo, los guardias, como este que está aquí enfrente de mí, junto a Lidia, van a empezar a perseguirme en todo Skyrim. Y eso no está chido. Digamos que te complica el mundo. Te complica la situación un montón. Entonces, necesito irme a curar con fulanito en Mortal. Y... No puedo viajar ahorita porque estoy encumbrado. No puedo moverme. Entonces, no tengo idea de qué voy a hacer. Voy a intentar algo ahorita. Algo loco. Frozen Heart. Estos son autosavings. Del 21 de febrero. Quizá me convendría hacer eso. Sleeping Giant. Oh, sí, sí. Sleeping Giant. Esto fue 28... No, no mames. Esto es 28. 28 de noviembre. No, no. Está chido eso. De septiembre, perdón. ¿Por qué está guardado eso? Nivel 8. Skyrim. Bueno, el caso es que creo que puedo... Esto ya es... Frozen Heart es aquí en... Ok. Voy a regresar a este. Voy a perder el progreso. Ni pedo. Voy a regresar en el tiempo un poquito. Voy a aprovechar que estoy en Wiron. para ver si me puedo curar del vampirismo en el templo de... No sé qué vergas. No, no sé qué vergas. Es una diosa. Deberían de tener un poco más respeto porque es como el equivalente a la virgen. O a la doncella de... ¿Cómo se llama? De... No, sorry. A la doncella de los dioses de Game of Thrones. O algo así. Él me está ofreciendo trabajo de mercenario. Así de simple. Creo que es... ¿Es aquí? ¿Qué es aquí? Nope, nope. Hall of the Dead. Suena muy feo. Niña, no corras. Todavía no soy vampiro. Chale. O puedo ir a comprar una casa. También para dejar las cosas que me están encumbrando. Bueno, ahorita no estoy encumbrado porque... Porque no va. Entonces... Ok. Temple of Kinnaret. Se supone que con cualquier bendición de cualquier cosa pudiera yo... Ah, mi bendición. Ah, Shrine of... Activate... Sí. Todas las... Vientos huracanados. Todas las enfermedades curadas. Vamos a ver si sí es cierto. No sé si... Se refleje... Esto en... Ranting Force. Canlustic Becometheria. Healing. Sparks on Ranting Force. ¿Dónde pudiera yo ver si todavía estoy enfermito? ¿Alguien me puede decir? En mi semblante. Me veo completamente sano ya. Perfecto. ¿Qué pasa ahí? Bueno. Probablemente después tenga que hacer... Oye, ¿por qué no puedo...? Seguro porque hay como una banquita. Que realmente es... Uno de esos lugares donde... La gente cae para ya nunca más levantarse por su propio pie. Bueno. Digamos que nos curamos el vampirismo. Niña. Dime. No, ¿qué? Ya estoy curado. Quiere que sea su papá. Si no, no me diría eso. La verdad. Me imagino. No sé. Entonces... Esto está muy chido. Yo pienso, Lidia, que es ahora cuando tenemos que tomar el siguiente paso. ¿Sabes cuál es ese? Vamos a vivir juntos, Lidia. Vamos a comprar una casa. Creo. No sé si me alcance. Stay safe. Ya no me están diciendo nada de enfermedad. Entonces creo que estoy bien. ¿A poco no habían pasado tres días? Siento que es una eternidad desde que la gente me empezó a decir... ¿Te sientes bien? ¿Te ves muy mal? Blah, 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 blah. Oye. Dragon's... Dragon's Reach. Entonces... Tengo que hablar con alguien. No habría que hablar con la boca llena, pero... Tengo hambre. Tengo que hablar con alguien sobre... Sobre esto que quiero hacer. ¿Tú? ¿Tú me puedes ayudar? No, tú eres como guerrero. Ok. Ok. Eres un rey medio huevón. No te interesa ni siquiera saber. Entonces creo que quien realmente tiene... I'd like to purchase a house. Ah, por cinco mil. Vientos. ¿Ya la compré? I'll take it. One second thought. Maybe I'll wait a bit longer to decide. No. No me tengo que decidir. White Run es un bonito lugar para vivir. Gracias. Ya tengo casa. Tenemos casa, Lydia. Ya te puse casa. Y Lydia así de... No. ¿Qué hace? Está loco. Gracias. Vamos a estrenar, Lydia. Hola. ¿Qué hace? ¿Viendola a nada o qué hace? Con la escoba imaginaria que de repente sí aparece cuando la gente te dice que es imaginaria. ¿Tú también? Tú traes una escoba. Se la pasaste por medio de tele. Tele. Se teletransportó, digamos. Ahí va la escoba. Ahí está la escoba mágica. Ay, qué miedo. Vámonos. Godluck Whiteman is the Harbin. Qué difícil decir ese párrafo. Qué bárbaro. Voy que he hecho brincos de gusto, Lydia. Mira nomás. ¡Woo! Bueno. Hola, niña. Ya estamos un paso más cerca de adoptarte. Ella es tu mamá. Y Lydia así de... ¿Qué? Lydia va... Va a empezar a pensar en asesinarme. Si sigo con esa actitud. ¡No! Se acabó el espacio en el disco. ¡Qué chingoso! Pase con el espacio en mi disco duro. Bueno. Voy a tener que guardar aquí. Y grabar el resto después. Ok. Por lo menos ya tenemos casa. Ya podemos dejar todas nuestras cosas pesadas. Ir a viajar ligeros. Y no tener que... Hacer pausas para intercambiar cosas entre Lydia y yo. Que son bastante tediosas. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Los quiero. Bye. El próximo video. Y en el próximo video. Gracias por ver el video.